¡Buenos días, chavos! ¿Quién se acuerda de este tema? Algo de la música, del recuerdo, pero música rica, ¿no? Digo, se bailaba y aún se baila sabroso. ¡Buenos días! Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, pues gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios, que bueno, tenemos la oportunidad de estar felices y contentos, y como dijeran allá en el Terry, ¿no? Los viejos, viejitos, y digo con todo respeto, los señores grandes de sabiduría, decíamos aquí, le pito y coleando, ¿no? O sea, quiere decir que tranquila la cosa, con salud, que es lo principal. Al tener salud, bueno, pues estamos felices y contentos, tranquila la cuestión, porque sabemos que habiendo salud, bueno, lo demás ya es secundario, ¿verdad? Bueno, amigos míos, pues nada más para saludarles, deseándoles que estén bien, que Dios me los bendiga, deseándoles la buena vibra, como siempre. Y bueno, pues desde aquí, ahorita nos disponemos a ir a la tiendita, y como ya sabemos, bueno, pues ya casi, fíjense, aquí en San Bernardino, he ido a varias tiendas, y hice un recorrido solamente para ver qué show, porque hay tiendas que te están vendiendo por, digamos, yo que voy a traer comida para los cachorros, me dan solamente la chance de tomar una bolsa, y cierta cantidad de latas, no puedes llevar más, y bueno, pues yo estaba acostumbrado siempre a agarrar una o dos para reserva, porque a veces andas aquí en la corretiza, en la rutina, o en la vida diaria, como quieras llamarlo, y bueno, pues a veces no tienes champú, no hay chancita de poder ir ahí, pues estar saliendo por ello, ¿no? Pero hoy me quise prevenir, y dije, por si sí o por si no, bueno, vamos a traer para los cachorros, la cuestión está, y estuvo que bueno, pues no te dan tan chance de sacar más. Eso es en primera, en segunda, en algunas tiendas los precios elevados, yo no sé por qué las gentes, las personas, el humano tiende a aprovecharse de esa situación, pero bueno, ya quedan, ahora sí que en conciencia de cada persona, ven la oportunidad, y te quieren dar en la maisa como de lugar, pero bueno, más allá de todo eso, lo que noté, y donde quiera que vayas, por doquiera donde tú llegues, te piden que uses máscara mínimo, y guantes, ¿no? y extra, ya, o sea, los guantes son extra, pero la mascarilla, tienes que llevarla de harina y frijol, es decir, si no llevas mascarilla, no te van a atender, o sea, de hecho, ni puedes entrar, ¿no? porque ahí están los, hay lugares donde tienen seguridad, y hay lugares donde están, pues, los anuncios, los cartelones, a la entrada del lugar, ¿no? Así que carnalito, bueno, pues cuídese mucho, que Dios me lo bendiga, no entre en pánico, sea fuerte, hay veces que yo sé que de pronto dices, hijo de la guayaba, tratemos de ocuparnos en cosas positivas, no hay más que podamos hacer por el mundo, si nosotros empezamos tomando responsabilidad, nosotros como personas, como seres humanos, bueno, ya con eso es más que suficiente, porque podemos ayudar a que todo eso se acabe más pronto, ¿no? Ya de las demás personas, no hay más que podamos hacer, amigos, lamentablemente la cosa, les comunico, les comento que mandé a hacer las, las, este, mascarillas bien alivianadas, porque lo que pasa es que yo de por sí uso, ya saben que he salido con las mascarillas, ya que nos dedicamos al embobinado, a lo que viene siendo los cajones, y siempre tiendo tener una mascarilla mínimo, que de hecho son tres de las que tengo, las que uso, pero ya de las chidotas, ¿no? Que apenas si se te ven los ojos, y bueno, dije ya que no puedo llevar esas que parecen así como cibernautas, entonces dije, bueno, me mando a hacer unas mascarillas, acá, este, pues para poder salir a la calle ahorita, pues más que nada, pero ojo, ¿no? Ojo, hay que verificar, estar seguros de que usted está haciendo una mascarilla correctamente, para que no tenga bronquita, más que nada, y prevención, ya eso es algo personal, acordémonos que muchas de las mascarillas, si usted tiene una, ahora sí que casi, casi le vamos a hacer publicidad aquí a un, a un sprayante, ¿no? Agárrese un spray, usted hace su mascarilla, y sopletea, si pasa, si pasa este, el, el, el spray, en este caso, entonces recuerde que si está cerca de una persona contagiada, y su mascarilla está pasando, porque usted decidió hacerla en casa, bueno, pues triste la historia, porque de nada sirve que lleve mascarilla, ¿no? Así que nosotros nos aseguramos, mandamos a hacer unas mascarillas, que tuvieran, este, pues esa, esa protección, que fuesen de material bueno, y ante todo, bueno, que ahora sí que se puede utilizar, tanto para el trabajo, acá en mi casa, haciendo las labores correspondientes que hago, y dije de por si la voy a utilizar, así que nos mandamos a hacer una heavy duty, o es decir, una toa terreno, o como quiera llamar, y la cuestión está que se vea bonita, que trabaje, y le pusimos el logo de la Abel Pérez, les cuento. Hacer pedazos en casa, no cuentan de cuarentena, hacer compras de pánico, y llenártela a la cena, tampoco exagere, no te chinguen la quincena, con precaución puedes ir al supermercado, por las cosas demandadas, que han faltado, ponte a hacer caso, mexicano inconsciente, que prefieres, ser paciente, o ser paciente, barras, barras, tú le entendiste, hay que hacer caso al coronavirus, no es un chiste. Pues ahí está chavos, este, hoy, digo, caray, de alguna manera, los chavos, los jóvenes, han mandado y tirado, pues, el mensaje directamente, ¿no?, para los jóvenes, veo que, eso me lo pasaron, es un rap, de un chavo mexicano, ahí si gustan buscarlo, pónganle, busquen a este chavalo, o jovenazo, ¿no?, está escrito, SISK, SIC, ¿verdad?, o SIEK, algo así, 2020, es un chavo, que veo que se dedica, este, estaba mirando su página, y, él enlate este rollo, de, de lo que es el rap, y, bueno, pues, se dedica, estoy mirando, y se dedica a la composición, de rap, pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que es el mensaje, para todos nosotros, nosotros, ¿no?, lo que, como mundo, tratar de, de hacer conciencia, y llevándolas tranquila, y bueno, pues, hoy todo el mundo haciendo negocio, yo veo que, este, te metes, por ejemplo, a hacer una compra en internet, y bueno, pues, ahí te, te, te señalan ya las mascarillas, muy cibernéticas, muy padrotas, que tienen que tener filtros, y que no sé que cuánto, bueno, pues, ya, todo, y cuando vives en pánico, bueno, te compras hasta lo último de la moda, ¿no?, y como yo les decía, bueno, pues, yo siempre utilizo mascarillas, para trabajar, pero más allá, yo no sé nada de telas, vamos a hacer una prueba, ojalá y se llegue a, alcanzar a ver en el video, ¿verdad?, ahorita les veo, para que vean que show, pero vamos a ver si, el spray, tú te compras un, tienes tu spray, échale spray, vamos a forrarle ahorita, y vamos a ver si pasa el spray, es decir, por acá, ya que de esa manera, si hay una persona contagiada a tu alrededor, cuando tú uses tú, o utilices tu mascarilla, tengas realmente la protección, sale, pues vamos a darle gazufa, ojalá, y se alcance a apreciarlo, aquí le echamos uno, no, aquí yo no vi nada que pasara para acá, le echo de otro lado, no pasa nada, entonces, ¿qué quiere decir?, que está padrota, así que, y eso que es un spray, que sale a presión, ¿no?, el sprayazo, entonces, no está pasando, quiere decir que, pues estamos protegidos, y bueno, pues yo no sé nada referente a telas, pero bueno, cheque usted la mascarilla, cómo se mira, y ahorita platicamos de eso, el show, ¿no?, mire, 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 si está orejón, pues ya la armó, mire, 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 amigo amiga lo que pasa que me pasé de spray la neta si me pasé de spray este bueno me gustó este rollo es este este comentario para los amigos que están haciendo sus mascarillas en sus casas hágala usted nada más informes un poquito para que tome las medidas correspondientes porque si no está haciendo nada más una mascarilla para ahora sí que para taparle el ojo y no sea que nos toque la de malas y bueno pues está cañón o así es que pues trate de hacer si va a ser su mascarilla en su casa trata de hacer a lo mejor posible y ahora sí que tratando de que realmente le sirva para lo que es no ya que pues le puede sacar provecho digo yo en mi caso siempre utilizo mascarillas en el trabajo aquí a lo que me dedico que es el embobinado y bueno también utilizo para cuando hacemos los cajones nada más que las situaciones que yo utilizo las que tienen los filtrotes no acá porque pues si ya está más y obviamente no vas a salir con esa mascarilla bueno yo no me aviento a salir no así con todo de verdad muy muy paniqueado no muy espantadona la cosa no entonces aquí lo que hice mandé a ver que cómo estaba le dije mandame una muestra checame el dato vemos cómo está el trabajo y vemos si en verdad ahora sí que quedan y bueno pues yo me aseguré más que nada que realmente estuvieran bien es un tipo mezclilla vuelvo repito no me preguntes de telas yo no sé es un tipo mezclilla en la parte de arriba en la parte de adentro obviamente la ayuda también un lo que lleva por dentro de la parte de acá esto lleva por dentro también otro que es que es que es como no sé es como algo si yo algo así no que te ayuda y sirve como filtro y en la parte de atrás bueno y en la parte de atrás lleva otra tela también que esa es muy cómoda o sea cuando tú te la colocas es muy cómoda trabaja digo así que respiras bien te sientes cómodo con ella y bueno pues yo lo puedo utilizar porque hasta cuando cortamos la yarda fíjese que cuando yo corto la yarda también utilizo mascarilla no entonces pues ahí está corrales ahí quedó el centavazo está esta mascarilla y nada más para respiras a gusto de hecho ya la utilice el día de ayer este y me sentí muy cómodo con ella entonces recuerde si la está haciendo no tiene nada de malo nada más asegúrese de que realmente este trabaje y esté bien hecha no y si está comprando también mascarillas también asegúrese de que realmente no pase ahora sí que bueno mejor pruebas con un spray no y obviamente con un spray que sea desinfectante no va a agarrar también cualquier spray echarle un ddt no algo así no 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 echa el un spray son desinfectante y de esa manera haga la prueba de que no pase el spray ya que de esa manera pues nos protegemos de del medio ambiente y donde nos andemos moviendo sale amigos míos cuídense mucho que dios me lo bendiga hagamos conciencia y bueno pues ya los que se quieren andar ahí luciendo y traen mascarillas que ya veo que hoy están saliendo de verdad de mascarillas como no tienen idea un negocio muy redondo y bueno pues lo hemos dicho no creo que lo que decimos la crisis para unos quiere decir y reforzar tu economía y para otros quiere decir desgracia entonces ya de acuerdo como usted la mire y como usted la vea eso ya es cuestión de cada uno de nosotros así que póngase a pensar qué es lo que va a hacer qué es lo que va a moverse pero no esté pensando cosas que no debería de pensar pásensela bonito amigo mío señor o señora pásense bonito que dios me lo bendiga yo tengo que ir por la comida de los cachorros y yo ya ando presumiendo y haciendo publicidad para la bel pérez y ya sabe como siempre mis mejores vibras y que dios me lo bendiga hagan bien sin mirar a quien sale si esta orejón no va a tener bronca yo tengo la oreja chiquita entonces bueno valiendo cacahuate sale carnalitos que dios me lo bendiga cuídese mucho hagan bien sin mirar a quien una travesura más con el abel pérez y tocha la banda como siempre ya saben mis mejores deseos una buena rola un buen libro y abre a su mente un poquito más así que dios me lo bendiga carnalito gracias estamos en contacto y viendo qué más travesuras hace el abel porque hay mucho trabajo que hacer y